Bienvenidos a Janss al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2, tenemos evento nuevo, evento gratuito y además vamos a probar una habilidad que nos salió ayer en un evento que es nada más y nada menos, bueno hemos probado racimo gigante, se va a quedar ahí racimo gigante, pero vamos a probar rayo demoníaco era? la tenía ahí y se me ha ido, explosión colosal, perfecto, explosión colosal va a ser la que vamos a probar una habilidad definitiva por aquí, vale? y os voy a enseñar el nuevo evento que hay en Dragon Ball Xenoverse 2 el evento creo que ha salido hoy día 30 a las 8 de la noche y estará hasta el 5 del 6 del 24 a las 10 de la noche te tienes que reír porque el evento trata de Mr. Satan, la gran amenaza de la humanidad, Little que significa Light, Little, bueno Light, que significa? significa que podéis jugar gratuitamente a este evento todo el mundo, vale? todo, todo el mundo podéis ganar llaves de personalización de mascotas y si conseguís 100.000 puntos vais a poder conseguir la ropa de sumo, unas capturas de pantalla y la peluca de el señor Mr. Satan, con lo cual que os parece chicos? si vemos si han arreglado las partidas pues parece que no, eh? parece que no han arreglado las partidas gente bueno gente hemos podido encontrar una misión porque para entrar a este evento se tiene que hacer una cosa un poco trambólica, un poco rara, vale? es que no te deja encontrar partida porque los servidores desde que salió la versión de PS5 están ultra mega rotos y tienes que hacer algo un poco sospechoso, vale? como ir a buscar sala y seleccionar algunos parámetros por así decirlo, vale? seleccionar algunos parámetros chicos, vamos a pelear en este evento para que lo veáis, vamos a ver esta nueva habilidad, aunque le haré le haré digásemos por qué me sale esta pantalla de carga si no la tengo seleccionada como decía os voy a hacer un vídeo, vale? para el evento de Mr. Satan, me parece súper raro no salía, sale esto por ahí en plan rollo raro, no sé voy a recargar el ki, aunque creo que no será necesario, no? tanta recarga Mr. Satan es súper súper mega fácil, es decir vale vamos a ver explosión gigante, eh? colosal quiero ser aquí cerca tengo que estar transformado, puede ser? tengo que estar transformado para esto? no creo que tengo que estar transformado, eh? ahora sí Dios vale, me ha dado las cuchillas vale cuidado evento que va a ser un poquito complicado, tiene las cuchillas pero no hacen daño las cuchillas, no hacen mucha cosa las cuchillas, la verdad pensaba que iban a hacer más, eh? las cuchillitas pero no hacen no hacen gran cosa, macho eh hay que darle, eh? vale yo con quedar top 1 a mí ya me serviría, eh gente, con quedar top 1 a mí ya me serviría quedar top 1, gente vamos allá vale, todo el ki fuera quedan tres minutos se pasa fácil, eh? se pasa fácil, gente vale bueno, pero si le doy alguna, no? no no está ni tarjeteado, tú se ha ido tan lejos que no está ni tarjeteado vale, ese aquí arriba vale, 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 vale vamos allá no sé si le he dado, eh? no sé si le he dado, gente no voy a quedar ni top 1 creo que no voy a quedar ni top 1, ya veréis os lo digo os lo digo os lo digo ya ni top 1, tú bueno, quedan dos minutos, podemos aguantarlo bueno, le estoy dando bastante le estoy dando todo lo que puedo, eh? en los eventos de estos, gente, hay que spamear o sea, estos eventos son para spamear no son para nada más que para spamear vale, tenerlo en cuenta, tenerlo claro vamos allá vale 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 vamos, eh? un minuto, en un minuto creo que puedo hacer de todo cuidado en un minuto, gente, creo que puedo hacer de todo, eh? ojo, cuidado vale si le doy mejor, eh, gente 40 segundos uff le están pegando fuerte, eh? pero tenemos tres jugadores y dos sías es fácil versión light esto se pasa fácil podéis conseguir la ropa de sumo, no? lo sabía, eh? la ropa de sumo estaba bastante bien vale 16 segundos me da tiempo a tirar otra y ya está, creo, eh? me da tiempo a tirar otra y ya está, hay gente y no sé ni si eso y ni le di vale, pues satán fuera bueno, eh? satán, lo que hay que queréis que te diga, eh? satán, no te puedo decir otra cosa, o sea es lo que hay, satán es lo que hay bien, a ver si nos han dado algo eh? hemos quedado terceros hemos fallado más con la escopeta de feria 581 de diseño vamos a verlo ahora este es el evento que tenéis gratuito lo podéis jugar versión light ps4, ps5, lo que queráis lo podéis jugar sin ningún problema os van a dar la ropa de sumo vale? la ropa de sumo que bueno sin más se me ha traducido así si hay alguna corrección en twitter os lo diré y bueno es bastante interesante es bastante chulo el evento 581 hemos dicho, no? 581 creo que sí, 581 bueno vamos a ver si me dejan la captura de pantalla y gente cualquier cosa ya sabéis que estamos aquí en el canal para darle a tope canal secundario oficial subimos noticias de videojuegos viernes, sábado bueno, de lunes a jueves viernes, sábado y domingo hacemos directos de videojuegos estamos con el Xenoverse 2 con la historia ahora tenemos que jugar la historia de los DLCs y todo eso y nada yo creo que que os va a encantar esto y es una auténtica pasada vamos a mirar el diseño 281 581 perdón no está mal no está mal el diseño está bastante bien está bastante bien ligerito sencillito sencillito pues nada gente espero que os guste este evento continuaremos con las misiones secundarias de Dragon Ball Xenoverse 2 tranquilos del DLC 17 pero mientras pues os tengo que anunciar el evento y tenéis el video del Sparking Zero y algo en el canal secundario gracias por estar aquí una vez más y nos vemos en un siguiente video hasta la próxima chao